Papalutumba, Cimarro Tolo Baki, Tosana Mandoki, Beléa Koukoumena Kayo Banyama Men a constaté que Tosala Kinde, Nama Sa Simingite Toto Mba, Cimarro Poete Dione Moni 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 Kone Afrika Merci Félix Wazekwa Mokwa Bongo Omajo Asali Nangayi, Tapanayo Toto Kinde, Nambite Nankoufalobi Mais, Nama Banga Gamo Baitmoa Gangote Omajo Yo, Cepelix Nangayi, Diama Or, Kupoikwe Namosoto Ya Sosoto Nambul, Opel Delvalève Nangote Sosoe Lelye, Sosoe Kolela Nangoyango Sosoe Kolela Ileli Sima Mwangunga Tongo Ikotana Tongo Ikotana O, Niko Yamakambo Pas Sosoe Nabisenga O, Pas Sosoe Namawa Nalika Kaya O, Papa Lutomba Sima O Papa, Yo Kabakoko Na Yo Sosoe Nama Mwanga Sosoe Nama Mwanga Sosoe Nama Nama Mwanga S-Dobis Nama Mwanga Ay-Oma Mwanga Tongo Nama Mwanga Nama Mwanga Mwanga Pala Lutomba Dandima boliwa Dandele yoko zonga Dandeleisekote lama koloma suweko zonga Mayawa Atasta moya pamba Lutumba, papa Simao Lutumba, Simao, poeta Papa Lutumba, Simao, notre poeta Dandima boliwa Afrika Paakomokili balembinga la bomba da teo Dino bo tinga misse inga yo Paakomokili balembinga la bomba da teo Dino bo tinga misse inga yo Odiye, paakana nga ya kukana Yaase, lakina nga mobembo Paakomokili balembinga la bomba da teo Dino bo tinga misse inga yo Paakomokili balembinga la bomba da teo Dino Bela, mamaya Lelele Ya se na yeye di go so yana koma hongka feo Oya miba leo apoma ni daote Oya mi sato apoma ni piaye la misa divisa babo jibayo bali nina teo mambo baza yace vanda namo baliba bonila yomasiyao naboyode boete diyo bela mama yelele Andeko ya kongo braza Na kongo isasa Na kongo yomasiyao na kongo yomasiyao Na kongo yomaniyao sambo kongo moyo ba joku yomaniyao joku yomaniyao ypango yomaniyao ii kyomajiyao yomaniyao kongashiyao yomaniyao na kongo lengie la biote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!